Cuatro de las cinco solicitudes de juicio político presentadas durante el receso legislativo fueron calificadas por el CAL. Dos de ellas son en contra de funcionarias de este gobierno. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y la canciller Gabriela Sommerfeld. En ambos casos, por incumplimiento de funciones tras la incursión en la Embajada de México y la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. El pedido lo hizo el correísmo. El país no puede decaer en materia de derecho diplomático por decisiones particulares y de formas viscerales que ha tomado la señora Casillanes. Las otras dos solicitudes calificadas por el CAL son en contra del ex ministro de Economía del gobierno de Guillermo Lazo, Pablo Arosemena, y la ex secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo. La asambleísta Inés Alarcón de ADN propuso uno de estos procesos y habló de las causales. Argumentamos que no se cubrieron ni se devengaron los valores que debían haberse hecho en el Seguro Social a favor del Seguro Social Campesino. Había una quinta solicitud de juicio político en contra de la ex secretaria anticorrupción, Ana Belén Cordero. Pero el CAL resolvió hacer una consulta ante la Corte Constitucional antes de tomar una decisión. Porque dicen que esa secretaría no toma decisiones. A mí me parece lo contrario. Una secretaría tiene el mismo rango de ministerio. Y si no, ¿para qué existe? Estas solicitudes deben esperar que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramite primero otros cuatro procesos, antes entre ellos el de la fiscal general Diana Salazar. Por ahora, el Pleno de la Asamblea este jueves está convocado para tratar el juicio político en contra del ex ministro de Energía, Fernando Santos Salvite, en cuyo caso la Comisión recomienda su enjuiciamiento por la crisis energética que atraviesa el país.